Bueno, pues eso que no es cierto lo que exponen en su moción, que no se está poniendo en riesgo nada y mucho menos los centros de educación especial. Se lo voy a explicar de manera muy breve y además muy sencilla ya por las horas en las que estamos. No se van a cerrar los centros de educación especial y no se van a cerrar porque son necesarios, muy necesarios para muchos alumnos y alumnas. Lo ha repetido un montón de veces la ministra de Educación. Lo que se quiere hacer es promover la educación inclusiva. Un concepto quizás a lo mejor que no acaban ustedes de comprender bien y que viene a decir que algunos niños y niñas o algunos jóvenes con necesidades especiales pues pueden ir a centros ordinarios e integrarse perfectamente siempre que los papás y las mamás estén de acuerdo. Y para ello lo que se quiere hacer desde el Ministerio de Educación es mejorar los recursos humanos y materiales de estos centros ordinarios. Y ya está, o sea, no hay más. Una cosa no quita la otra, son cosas totalmente complementarias. El tercer acuerdo que ustedes proponen en su moción, que nos ha llamado la atención porque les leo, dice que se envíe copia de esta moción del resultado de la misma, así como de los votos de cada uno de los grupos municipales, a todas las asociaciones de discapacidad de Móstoles, a Lampa del Colegio de Educación Especial Miguel de Unamuno, a la dirección del mismo colegio y, bueno, a las plataformas que defienden su moción. Nos ha extrañado porque parece que lo ponen ustedes ahí con un tono como de amenaza, que se enteren todos las asociaciones de discapacidad de Móstoles… Disculpen, es que ya estas horas… pues eso que parece que lo dicen como con… hay con retintín. Y, bueno, yo creo que todas las asas… Ay, disculpen, disculpen el público y disculpen… Bueno, que nos conocen, que aquí en Móstoles todas las asociaciones de discapacidad de Móstoles o, como nos gusta a nosotros decir, las asociaciones de personas con diversidad funcional conocen perfectamente la labor que ha realizado tanto en el otro mandato como la que se va a realizar por este grupo municipal. Y, bueno, qué decir de Lampa del Colegio de Educación Especial Miguel de Unamuno. Qué decir la implicación que tuvo la concejala de Educación en el mandato anterior, la implicación de, yo creo que ya no solo de la concejala, sino de todos y de toda esta corporación y el cariño que les tenemos. Que disculpen, de verdad, que me haya salido esta risa floja. Muchas gracias. Esperen, esperen. Se me olvidaba decir que, como no compartimos lo que expone Vox en esta moción, pues no vamos a tener en cuenta la enmienda que propone el Grupo Municipal de Ciudadanos. Gracias. Gracias.